Mi pretensión no es solamente contarles a ustedes la historia de una manera divertida, sino también, y es muy importante, si yo logro sembrar inquietudes para que todos nos aficionemos por conocer la verdadera historia de nuestros pueblos y no quedarnos solamente con la fábula que es lo que generalmente nos cuentan. Por ejemplo, no todos los próceres son dignos de los pedestales donde reposan, pero sí tuvimos tres personajes de una magnitud inconmesurable. Es que fueron verdaderamente grandes. Fueron nuestros tres libertadores, sí señor. Tres, Antonio Nariño, Francisco Miranda y Simón Bolívar. Los tres merecen de sobra sus pedestales y muchísimo más. Aunque para honrarlos debemos conocerlos y estudiar bien sus vidas. Yo no me canso de pregonar sus virtudes porque ellos concibieron la grandeza para nuestros países. Pero lo importante es que, si aún queremos ser grandes, estamos a tiempo. Pero primero debemos conocer la historia para comprender las posibilidades que tendríamos si nos convertimos en una gran confederación, oiganlo, luso-hispano-americana. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo y sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Lo primero es entender que los tales próceres de nuestras independencias americanas no fueron la maravilla que nos han hecho creer. Y tampoco es que fueran patriotas hasta la médula, que esa es otra de las fábulas que nos han hecho creer. Los próceres realmente fueron terratenientes, dueños de tierras heredadas, pero tampoco fueron grandes comerciantes y mucho menos grandes empresarios. Fueron simples mercachifles feudales que buscaban sacudirse los monopolios impuestos por los españoles, quienes, por cierto, tuvieron menos visión que estos tales próceres. España, por su parte, perdió la gran oportunidad de crear la mayor potencia sobre el planeta por su miopía, porque la mayoría de esos próceres solamente buscaban la libertad de comercio que significaba en ese momento poder negociar y comerciar con Inglaterra. Yo no logro comprender esa fascinación que tenemos los hispanoamericanos por los imperios, pero no por formar uno poderoso, sino por depender, por rendir pleitesía a uno u a otro. Pero siempre necesitamos un amo. Nunca hemos soñado con una verdadera libertad. Libertad para enriquecernos. Libertad para que nuestra gente también pueda disfrutar de un gran bienestar. Es que a los próceres que tenemos encima de esos tremendos pedestales les importaba un pepino independizarse de España. Prueba de ello fue que el 20 de julio de 1810 aquí no hubo ninguna independencia. Se derrocó al virrey, pero siguieron respetando y acatando al rey. Idolatraban a Fernando VII, que por cierto, ni siquiera ostentaba el verdadero poder allá en España en ese momento. Porque el verdadero rey de España, que el rey no estaba invadido por Francia, aunque no fuera reconocido por las cortes, pero el que tenía el poder era el hermano de Napoleón Bonaparte. Entre tanto, el 20 de julio, los aristócratas criollos solo querían la libertad, pero libertad para venderle a Inglaterra. Muy pocos tal vez me sobran dedos de las manos para contar los que tenían verdadero criterio político. Por eso es que las guerras por las independencias americanas no fueron verdaderas guerras populares. Y además, la población, los indígenas, negros, zambos, mulatos, mestizos, todos estaban desesperados con sus amos. Fueran criollos o españoles, porque eran igual de opresivos con sus trabajadores. La verdad es que a esa pseudo dirigencia criolla les daba lo mismo quien gobernara aquí, mientras ellos pudieran mantener sus privilegios. ¡Ajá! Te estoy viendo y veo que te está gustando el video. Entonces cuéntame, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas? Hazlo de una y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Es que en la guerra por las independencias, de los poquitos que tenían esos sueños de ser grandes y poderosos, mejor dicho, de hacer a estas naciones grandes y poderosas, eran Bolívar, Nariño y Miranda, y unos cuantos más que lo seguían a ellos. Lo que realmente se libró aquí fue una guerra por intereses comerciales. Es que fue igualito, lo mismo, casi lo mismo, que en la casi totalidad de todas las guerras del mundo. ¿O por qué creen ustedes que en Venezuela José Tomás Bóvez prefirió apoyar a los españoles? ¿Por qué lo creen? Simplemente porque estaba hasta la coronilla de la opresión que sobre él ejercían los mantuanos. ¿O por qué se le unieron tantos a Bóvez? Recuerden que sus soldados lo veían como a un papá. Hasta le decían Taita, el Taita Bóvez. Si comparamos nuestras revoluciones hispanoamericanas con la norteamericana, salimos muy mal librados. Aquí hago un paréntesis. ¿Recuerdan la serie Outlander cuando Jamie estaba en Escocia como un señor de la tierra y sus siervos le llevaban sus frutos una vez al mes? Pues eso es lo que se llama feudalismo. Y para poder disfrutar de ese sistema fue que lucharon la mayoría de esos tales próceres. Eso obtuvieron y una variante muy parecida a eso es lo que aún hoy mantienen. Que conste que eso no lo digo yo, lo dice Harari, que es el filósofo de los jóvenes de hoy en su última obra. Es más, él es muchísimo más fuerte porque yo les llamo feudales, pero él les llama cleptócratas. ¿Y qué les iba a interesar a esos tipos integrar una gran confederación como la que soñaban Bolívar, Nariño y Miranda? Mientras los tres, y en especial Bolívar, que se quedó solo al final de la guerra, buscaban la grandeza, ambicionaban para estos países la misma grandeza o superior a la que creaban en ese momento los Estados Unidos del Norte. Nuestros ilustres próceres pensaban en su propia riqueza, en su bolsillo, en su propio poder, para que a través del libre mercado, ellos mismos, que eran pequeños mercachifles feudales, pudieran prosperar. Los padres fundadores de los Estados Unidos, en cambio, heredaron una gran tradición capitalista que se fortalecía con la primera revolución industrial que ocurría en ese momento en Inglaterra. Ellos sabían que al independizarse de Inglaterra, tenían que convertir aquellas 13 colonias en una sola nación grande, pujante. Ellos honraron ese mandato histórico que les otorgó el pueblo norteamericano. Por esa grandeza igual a la de Bolívar, trazaron grandes objetivos expansionistas que tenían en mente desde que comenzaron a formar y a crear su gran nación. Por ello, cuando un siglo después, un grupo de empresarios esclavistas agrarios del sur quisieron romper aquella unión para beneficiar sus propios intereses, el presidente Abraham Lincoln, apoyado por los empresarios que ya eran los grandes industriales del norte, se unieron, arriesgaron todo y los derrotaron protagonizando una cruenta guerra civil. Porque sabían que tenían que defender la unidad y la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso, se la jugaron toda. Las colonias feudales de la América Hispana, en cambio, se desintegraron porque cada pequeño caudillo ansiaba mandar en su pequeño feudo para satisfacer sus ruines intereses. Y además los de los áulicos que los rodeaban, que eran más pequeños aún, pero que eran los que les daban el oxígeno que necesitaban para mantenerse. ¿Quieren nombres propios? Pues bien, en la actual Colombia están Santander, Obando, en Ecuador está Flores, que por cierto era venezolano. En Venezuela están Paez, Mariño y otros. Eran todos exactamente iguales, cortados con la misma tijera. Y si nos vamos a Perú, Bolivia, México, Argentina y demás, estoy completamente segura que vamos a encontrar algo similar. Pero veamos, ¿qué pasaba en ese momento en los Estados Unidos de Norteamérica? Pues que empresarios con mentalidad capitalista heredada de Inglaterra unían a las antiguas 13 colonias y las convertían en esa gran confederación que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue la razón por la que crecieron y se hicieron cada vez más ricos y más poderosos. Mientras que nosotros heredamos una mentalidad feudal, los norteamericanos heredaron una mentalidad capitalista que les ha permitido convertirse en la potencia más grande que haya existido en el planeta hasta el día de hoy. ¿Qué China se la va a pasar? Pues habrá que esperar, pero yo estoy hablando del día de hoy. Es una tristeza que solo Bolívar, Nariño y Miranda hubiesen pensado en conseguir ese mandato histórico, mientras que el resto de próceres, que hoy reposan muy horondos en sus pedestales, después de la independencia definitiva, solamente pensaban en cómo quitar a Bolívar y a su gente del medio para poder enriquecerse ellos cada vez más y enriquecer a sus camarillas. Esa es la razón por la que todos estos países de la América Hispana han sido tan mediocres en su desempeño. Porque lamentablemente nuestras sociedades se parecen más a los próceres impresentables de los que les he hablado que a los tres libertadores que buscaban ese mandato histórico que nunca obtuvieron, que eran Bolívar, Nariño y Miranda. Para cambiar esta historia y cumplir ese verdadero mandato histórico o destino manifiesto, tenemos que entender esto con claridad, superarlo y poder integrarnos en una gran confederación luso-hispano-americana. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre la verdad, la realidad sobre nuestros próceres que fueron mercachifles feudales, egoístas, mezquinos y que jamás incluyeron al pueblo en sus cálculos. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinas de este relato sobre esos ilustres próceres de las independencias de nuestra América Hispana? Queremos conocer tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, porque es que cada vez que tú nos das like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más y llegamos a más personas. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.